Yo le bendigo a familia y amigos Ya no son minutos para compartir la transmisión Y en un momento comenzamos Bendiciones familia y hermanos Gracias Señor Que se conecten amigos, hermanos y familia Familia y hermanos de todos Nos queda grabado, pero Pero también amados amigos Cuando se conectan También estamos amados amigos Para Para orar por tu vida, amén Así que familia y hermanos Denos unos minutitos, estamos comenzando Yo les bendigo a cada uno de ustedes Familia y hermanos Amén Señor Gracias Señor Porque Él es bueno Señor Y Grande es tu misericordia Señor Para siempre Aleluya Aleluya Bueno familia y hermanos Vamos a ir comenzando con una oración Yo les bendigo a todos y cada uno de ustedes Familia y hermanos Bendiciones a cada uno de ustedes A los que Están amados amigos y familia Permítame hermanos amores Permítame hermanos a su familia amigos Y comenzamos en unos minutos Amén Bueno familia y hermanos Dios es bueno amén Gracias Señor Gracias Señor Bueno Vamos a orar amados amigos Amén En lo que oramos Este Los amigos y hermanos Que nos acompañan Pues este Por ahí Se estarán Conectando más adelante Amados amigos Dios les bendiga Bueno vamos a orar Padre en el nombre de Jesús En esta bendita hora Señor Primeramente Señor Te pedimos Señor Jesucristo Padre Señor Te pedimos en el nombre de Jesús Primeramente Señor Jesucristo Bendito Dios Que quites todo Todo estorbo espiritual Padre Señor Toda carga Padre Señor Espiritual Señor Toda oposición Bendito Padre Señor Jesucristo Que quiera Padre Señor Interrumpir O toda cosa externa Padre Señor Jesucristo Bendito Dios Que quiera interrumpir Padre la vida De aquellos Padre Que van a escuchar tu palabra Señor Te pedimos Bendito Dios Que tu Espíritu Santo Bendito Dios Fluya Bendito Dios En el nombre poderoso De Jesús Señor Bendito Padre Señor A través de tu palabra Señor Jesucristo Que sea Padre Señor Espíritu Santo Bendito Dios Hablando Bendito Dios Redargullendo Bendito Dios Sanado y curando Padre Señor Toda herida Bendito Dios Señor Que tu quieres sanar Bendito Dios En este momento Padre eterno Señor Jesucristo Te pedimos Bendito Dios Señor Que sea usted manifestado En todo momento Padre Que nos des Padre La ayuda Que necesitamos Te lo pedimos En el nombre poderoso De Jesús Señor Y también Padre Señor Ata las fuerzas Padre Señor Del enemigo Las fuerzas diabólicas Padre Señor Que quieran levantarse Padre Te pedimos Que lo sujetes Y lo ates Y lo eches Fuera la mismo En el nombre poderoso De Jesús Señor Te lo pedimos Amén Y Amén Dios les bendiga Familia y hermanos Amigos En general Dios les bendiga En esta bendita hora Familia y hermanos Estamos aquí En un momento Para Para estar aquí Amados amigos Compartiendo la palabra De Dios Tenemos aquí Porciones de la palabra De Dios Tenemos este Tenemos un tiempo Para todo Amén Así que Vamos a orar Les invitamos Familia y hermanos Sean bienvenidos Y todos y cada uno De ustedes Familia y hermanos Que nos visitan O que ya son de casa Amén Les podemos decir Que ya Ya son de casa Amados amigos Aquellos conocidos Hermanos y amigos Que muchas veces Están ya Este Acompañándonos Amén Así que Dios les bendiga Familia y hermanos Saludos a nuestros hermanos Y familia Hermanos y amigos Que nos Que nos están este Por allá acompañando Amén Vamos a pasar a la palabra De Dios Amados amigos Y familia ¿Cuántos quieren Escuchar la palabra De Dios Amén La palabra de Dios Trae un poder Amados amigos Un poder Que no se puede explicar Ese poder Que nos levanta Amén Que nos da el ánimo Que nos da la fortaleza Para seguir adelante No son palabras Dice así Dice así Muéstranos al Padre Sino que el Padre Que mora en mí Que mora en mí Él hace las obras Creer Que yo soy el Padre Y el Padre en mí De otra manera Creer ¿Quién es Jesús Que nos puede escuchar? Que nos puede escuchar Nuestra petición Nosotros se preguntan ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo podemos entender a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Pero dice que si entendemos Quién es Jesús Entendemos quién es Dios Amén Porque él es la imagen La imagen ¿Verdad? La imagen del Dios Invisible es Jesucristo Amén Ese Dios Que en nuestros ojos No podemos ver Podemos ver a Jesús Y ahí vemos a Dios Amén Así que por eso Él nos dice Amados amigos Que si conocemos a Jesús ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Mediante su Evangelio Así que Por eso le puse Amados amigos Como título ¿Cómo pedir un milagro? Porque Felipe aquí Él quería saber Quién era Jesús Que cómo podía ver a Dios ¿Verdad? Pero aquí la clave es De que Jesús Es el que le dice Tanto tiempo Felipe He estado con vosotros Y no me has conocido El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Y quiero decirte Que hay personas Que a través de la Palabra de Dios Pasaron problemas Tribulación Angustia Enfermedad Muerte De todo amados amigos Pero vamos a ver Unas historias Amados amigos Que hay en la Palabra de Dios Acerca de aquellos Que tuvieron que buscar esa fe Que pedir Esa fe A gritos De angustia Amados amigos Con una fe ferviente Para que ese milagro Fuera hecho Amén Así que en esta noche Amado amigo Amado amiga Tú que me escuchas Si estás esperando un milagro De parte De una manera sobrenatural Tal vez ya Lo físico Llega hasta un punto Tal vez los médicos Llegan a un punto Tal vez Las circunstancias El dinero Llega hasta un punto Pero vamos Una milla más Vamos a lo que Dios Puede hacer Cuando tú y yo No podemos hacer Esa situación Amén Así que San Juan capítulo 11 Unos capítulos atrás Jesús hizo un milagro Muy grande En la vida de un hombre Que él lo menciona Como un amigo Es la vida de Lázaro Amados amigos Cuando él enfermó Lázaro Era un fiel amigo De Jesús ¿Verdad? Tanto que él lo considera Amados amigos Como ¿Verdad? Como Como un buen amigo Amén Dice que en aquellos días Lázaro enfermó ¿Verdad? Lázaro estaba enfermo Primeramente estaba enfermo Uno llamado Lázaro de Betania De la aldea de María y Marta Su hermana Marta y María Y Lázaro Eran amigos Muy muy cercanos De Jesús Amados amigos Amén Eran amigos muy cercanos De nuestro Señor Jesucristo Amados amigos Que vemos ahí Amados amigos Que en cuanto Lázaro enfermó Le Píntate Como quien dice Le dijeron Vete por Jesús Ve Córrele a Jesús Ve Busca al Maestro Porque Nos estamos Nos estamos aquí angustiando Está aquí nuestro hermano Lázaro enfermo Manda Y mandaron pues las hermanas A decir a Jesús Señor Dice Dice aquí la palabra de Dios Dice Que ellas enviaron Y que le dijeron Señor es aquí Y que al que amas Está enfermo Amén Al que amas Está enfermo Y Jesús le dijo Esta enfermedad No es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios Sea glorificado por ella Amén Al que amas Jesús tiene un amor especial Aquellos que aman a Jesús Dios tiene un amor especial Para ellos Amén Aquellos que aceptan a Jesús Aquí Lázaro María Y Marta Ellos convivían mucho con Jesús Lo dejaban pasar a su puerta Convivían con él Con él Amados amigos Amén Y él era íntimamente amigo De Jesús Amén Así que si tú eres un íntimo amigo de Jesús Si tú te consideras Que Jesús es tu amigo Que Jesús Es el que te apoya Que Jesús es el que va a estar contigo Todos los días Que Jesús es tu apoyo Es tu amparo Es tu refugio Es tu roca Amado amigo Déjame decirte Que para Jesús También tú eres Un buen amigo Aquí como dice la palabra de Dios ¿Verdad? Es aquí al que amas Está enfermo Y Jesús le dijo Esta enfermedad No es para muerte Esta enfermedad Es para que la gloria de Dios Se manifieste Amén Y que muchas veces Es lo que nos toca Muchas veces Amados amigos y familia Experimentar ¿Verdad? Muchas veces nos toca Experimentar Amados amigos ¿Verdad? Que cuando llega la enfermedad Familia y amigos Pero esa enfermedad No es para muerte Amén Así que declaramos Sobre esa enfermedad Declaramos Sobre ese dolor Declaramos Que en el nombre de Jesús Él tendrá cuidado Porque Él es nuestro mejor Doctor Amén Pon Todo Tus cargas Tu angustia En las manos del Doctor En esta noche Amén En el Señor Jesucristo Entonces Pero dice así Amados amigos Que ellas pusieron Esa fe Esa confianza Que tanto fueron a buscar Al Señor Jesús Amén Así que Cuando Jesús Nuestro Señor Jesucristo Amados amigos Llegó Y Él fue A visitar a Lázaro Vimos un milagro grande De que ellas Estuvieron pidiendo Que ellas estuvieron Amados amigos Anhelando Amados amigos Y vieron Esa poderosa mano Verdad El poderoso Brazo del Señor Levantando Verdad A Lázaro Amén Vemos aquí Dos mujeres de fe Vemos aquí A un enfermo Alguien que tal vez Está No puede por sí mismo Moverse O hacer muchas cosas Pero hay alguien Que está detrás Amén Así que si en este momento Amados amigos Tenemos a alguien O a alguien Alguna persona Amados amigos Los que podemos Y verdad Pedirle a Dios Que le mande salidad Que le mande salud Y Él lo hará Amén Amados amigos Así que vemos aquí Ese milagro Tan grande Voy a pasar rápido Son tres historias Esta es la primera Amados amigos Voy a pasar rápido A la otra Amados amigos Para que veamos también Como Como otro milagro De otra forma Amados amigos Fue hecho Para que Como pidieron ellos Milagro Aquí vemos que Mandaron a Jesús Aquí vemos que Mandaron a buscar A Jesús Así que Estás buscando a Jesús Hazte esta pregunta Amado amigo En este momento También este Mandamos saludos A nuestro A nuestro amigo Y hermano Este Pablo Pablo Te mandamos saludos Hasta allá Este Recibe bendiciones Saludos amigo Este Y en el nombre de Jesús Vamos a seguir adelante Amén Después vamos a pasar A las peticiones También Y a las oraciones También Amados amigos Amén Pero quiero presentarles Este cuadro De este De este milagro Amados amigos Como Como recibió Este milagro También Esta persona Este personaje De la palabra de Dios Marcos capítulo 5 Versículo del 1 al 6 Marcos Vamos a ver Vamos a ver Cuando Jesús Cuando Jesús Jesús llegó en la barca Con los discípulos Dice que Y cuando salió De la barca Enseguida vino A su encuentro De los sepulcros Un hombre Con un espíritu En el mundo Un hombre A que se refiere Esta persona Se encontraba Mentalmente Físicamente Amados amigos Golpeada Azotada Amados amigos Por espíritus Y también Verdad Físicamente Estaba Amados amigos Golpeada Azotada Y Verdad Muchas veces La tenían que Amarrar La tenían que Encadenar Porque se Golpeaba Porque se Tiraba Al fuego Porque se Tiraba A matar Y la tenían Que amarrar Amados amigos Pero vemos La desesperación Cuando llega Jesús A ese lugar A esa casa A esa nación Tienes que Correr a él Amén No tienes que Esperar Amado amigo Y hermano Tienes que Aprovechar la oportunidad Por eso en este momento Amado amigo Y hermano Tú que me escuchas Corre a los pies De Jesús Corre en este momento Amado amigo Y hermano A los pies Del maestro Porque aquí vemos Que alguien En su desesperación Cuando él tuvo Un momento De lucidez Cuando él tuvo Un momento Amado amigo De conciencia Él dijo Ahí viene Ahí viene El que se escucha Que han nacido milagros Voy a correr a él Esta es mi oportunidad De salir De este infierno Dice que Él salió Y que corrió Amados amigos Dice Que corrió A los pies Dice A su encuentro Dice Vino a su encuentro De los sepulcros Él vivía Él vivía en los panteones Él vivía En la soledad Él vivía En la miseria En la suciedad Dice Un hombre Con un espíritu Un mundo Él tenía una enfermedad Espiritual Amados amigos Amén Así que Jesús Puede sanar Tanto físicamente Cómo sobrenaturalmente Cómo sobrenaturalmente Él puede sanar Él es el doctor Él es el que puede entrar A nuestro corazón A nuestra alma Donde ningún médico Ni nada De lo creado En este mundo Amados amigos Por el hombre Puede entrar Y puede arreglar ¿Verdad? Él puede entrar Hasta esa Hasta esa partícula Hasta ese Hasta el alma Hasta el espíritu Donde está la raíz Amén Dice que Él Tenía Él tenía Lo amarraban Como les digo Él Porque él se pegaba Él Él se aventaba Al fuego Y él Trataba Esos espíritus Trataban de matarlo Pero cuando Él Vio a Jesús Él le gritó Y le dijo Clamando a gran voz Dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Dios Santísimo Te conjuro por Dios Que no me atormentes Los demonios Sabían Quién era Jesús Los espíritus Sabían Quién era El Hijo de Dios Y ellos Sentían tormento Al ver a Jesús Amén Así que Esa enfermedad Eso espiritual Tiene temor Y temblor Cuando mencionas El nombre de Jesús Cuando invocas El nombre de Jesús Porque dice su palabra Que donde dos o tres Reunidos en su nombre Congregados en su nombre Él promete estar ahí Amén Así que en este momento Venimos uniéndonos De Con los hermanos Y amigos ¿Verdad? Invocando el nombre de Jesús Sobre esa enfermedad Sobre ese dolor Sobre esa dolencia Sobre esa situación Sobre ese Que se yo Amado amigo Sobre ese problema Para que Jesús Pueda hacer ese milagro Amén Porque donde está Jesús Ahí es donde Donde los demonios Dicen Vámonos de aquí Donde la enfermedad Dice Hasta aquí Llegó la enfermedad Amén Porque llegó el sanador Entonces Este hombre Clamando Clamando a Jesús Le digo que no lo atormentara Jesús le dijo En estas palabras Sal de este hombre Espíritu inmundo Y vemos ahí Como Jesús Lo echa afuera Esta persona Recibió la sanidad Amados amigos Y familia Porque se acercó A Jesús En esta noche Amados amigos Y familia ¿Cuántos Han vivido Apartados de Jesús? Apartados del sanador ¿Cuántos han seguido Amados amigos? Tal vez Diferentes situaciones Diferentes métodos Pero no han funcionado En esta noche Jesús Es el único Que puede sanarnos Y ayudarnos Amados amigos Como el El demoniado Gadareno Pues que recibió La sanidad Amén Y vemos que Él fue un hombre Que Dios Tuvo misericordia De él Y Dios lo sanó ¿Verdad? Y a él le dice Amados amigos Cuando Él estuvo Amados amigos Ya sano Cuando esos demonios Salieron de su vida Fueron a dar a los cerdos Los cerdos Se precipitaron Se cayeron Por un precipicio Cuando él ya estaba Vestido Limpio En su juicio Cabal Los que vieron eso Tuvieron miedo Amén Tuvieron miedo Y vemos Que después Él le dijo Él quería seguir a Jesús Él quería continuar Si él me sanó Yo lo voy a seguir Y Jesús le dio una orden Y le dijo Jesús no le permitió Entrar a la barca Él le dijo Ve A tu casa A los tuyos Y cuéntale Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho contigo Y cómo ha tenido Misericordia de ti Amén Así que Jesús Le manda Dar testimonio Amén Manda testificar Lo que Dios Ha hecho Verdad En su vida Amén Así que familia Amigos El Señor Puede sanarnos De esa situación Puede ayudarnos En esa situación Amén Él es el único Que puede ayudarnos Así como ha ayudado A miles Y a millones De personas A través De nuestra historia Amén Así que Dios es bueno Familia Amigos Y vemos ahí La sanidad Que el Señor Le dio Física y espiritual ¿Verdad? A este hombre También vamos Amados amigos Y familia Un hombre Con una discapacidad Un hombre Que tuvo Una discapacidad Y tuvo Una enfermedad Por muchos años Familia Amigos Dios Le dio La sanidad Es la historia Amados amigos Del paralítico De Betesda Amén ¿Cuántos conocen Esa historia Amados amigos Es una historia Donde vemos Amados amigos Y familia El poder De Jesús Actuando Juan capítulo Cinco Versículo Dos Vamos a esa Vamos a esa Historia Amados amigos Que dice así Viniendo la multitud Dicen Dice así La palabra de Dios Amados amigos En Amén Vamos a Vamos a ser un paréntesis Amados amigos Y familia Vamos a tener aquí Una oración también Así que no se despeguen Familia hermanos Este En un momento También Estaremos orando También por Por la salud Y la sanidad Amados amigos ¿Verdad? Que nos Han pedido Aquí a nuestro Hermano Su hijito De Pablo Amén Vamos a orar Por tu hijito Aquí Y por tu gordito Más que nada Vamos a orar Por tu gordito Amén Así que Denos unos momentos Amados amigos Y familia Y estaremos Estaremos por ahí Orando Amén Así que familia Hermanos Otra historia Otra historia Es el paralítico De Betes Amados amigos El paralítico Amén Aleluya Dice así Juan 5 En adelante Nos habla De esa historia De esa persona Que estuvo Por mucho tiempo Esperando su sanidad Y no llegaba Y no llegaba Hasta que Jesús Le dijo Yo soy Yo soy Tu sanidad Yo soy El camino Yo soy la verdad Y la vida Dice así Después de estas cosas Había una fiesta ¿Verdad? De los judíos Amén Dice Cerca de la puerta De las ovejas Y dice En esto yacía Dice Cerca de la puerta De las ovejas Había un estanque Llamado en hebreo Betesda El cual tiene Cinco fórticos En esto yacía Una multitud De enfermos Ciegos Cojos Y paralíticos Que esperaban El movimiento Del agua Porque un ángel Descendía De tiempo en tiempo Al estanque Y agitaba el agua Y el que Primero descendía Al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Había allí un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Amén Vemos la enfermedad De este hombre ¿Verdad? Que ya lo habían Diagnosticado Con una enfermedad Crónica Con una enfermedad Que ya irreversible Ante los ojos De los seres humanos Tenía 38 años Él Enfermo Cuando Jesús Lo había acostado Y supo Que llevaba ya Mucho tiempo Así Le dijo ¿Quieres ser sano? Amén Familia Hermanos Cuando Jesús Nos pregunte ¿Quieres ser sano? Dile que sea Amado amigo Hermano Él te va a preguntar Un día Alguien te va a presentar Un día Tal vez Verdad El mensaje De la salvación El mensaje Del evangelio De nuestro Señor Jesucristo Amado amigos Y nos va a decir Quiere ser sano Amén Familia y hermanos El Señor Le preguntó Porque Él conoce La enfermedad Que tenía este hombre Él es omnisciente Él sabía Nadie tiene que decirle ¿Verdad? Mira esa persona Tiene 38 años No amados amigos Todavía No nacía Jesús Y esta persona Ya estaba enferma Amén Se podría decir así ¿Verdad? Si más o menos Calculamos lo que La palabra de Dios Nos dice Que entre 30 A 33 años Él este Su ministerio Amén De nuestro Señor Jesucristo De los 30 A los 33 Esta persona Tenía 38 años Enferma O sea que todavía No nacía Jesús Cuando esta persona Ya estaba enferma Amén Pero dice ¿Quiere ser sano? Amén Dice Señor Le respondió El enfermo No tengo Quien me meta Al estanque Cuando se agita El agua Entre tanto Que yo voy Otro desciende Antes que yo Jesús le dijo Amados amigos Vemos aquí Que ante Ante la angustia De la enfermedad Él dice No hay quien me mueva No hay quien me cargue No hay quien me lleve ahí No hay Tal vez en este momento Muchos me escuchan No hay quien te lleve al médico No hay quien Este Pague por esa cirugía ¿Verdad? No hay quien Este Puede hacer algo imposible ¿Verdad? Pero en esta noche Amado amigo hermano Aquel que sanó Este enfermo Te puede sanar A ti Puede sanar Tu vida Tu salud Puede sanar A tu hijo A tu hija A tu padre A tu mamá Puede sanar Aquel Pero pídele Conféame Dice aquí El señor le dijo Levántate Toma tu cama Y andame Vemos el poderoso Lo poderoso que es La palabra que Jesús le da A ver Y al instante Aquel hombre fue sanado Tomó su lecho Tomó su cama Y se fue ¿Verdad? Amén Familia hermanos El señor El señor es bueno Pero vamos a ver Amados amigos Que estas historias Que están en la palabra de Dios Nos dan Luz Nos dan para ver Cómo pedirle a Jesús Amén Cómo pedirle a Jesús Y a esto es lo que yo quiero Amados amigos Que entremos Las soluciones Para esta noche Para tu vida O tal vez Estás pidiendo un milagro Estás esperando un milagro Amado amigo Amada amiga Tú que me escuchas Primeramente es pedir En el nombre de Jesús Amén Pedirle a Jesús Porque Él es el que Se le dio el poder La potestad La autoridad Amados amigos Para Para que tú y yo Podamos Recibir un milagro Amén Jesús Es el que puede Sanarnos Amados amigos Y que puede ayudarnos Para poder solucionar Ese problema Entonces Él nos dice Que le pidamos a Él Número uno Amén Él nos dice Que le pidamos a Él Pero que le pidamos Con fe Él es nuestro sanador Él es nuestro salvador Amados amigos Si le pedimos En el nombre de Jesús Estaremos esperando Ese milagro Amén Así que En esta noche Amado amigo y hermano Si tú estás Esperando un milagro Pídele a Jesús Jesús Escucha Jesús es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y por qué a Jesús Porque hay una palabra Que dice En Colosenses Capítulo 1 Versículo 16 Por qué Por qué tal vez Dicen a lo mejor Mira a esas personas Los cristianos O los hermanos Le piden solamente A Jesús Porque en el nombre De Jesús La palabra de Dios Lo dice Colosenses Capítulo 1 Versículo 16 Dice así la palabra De Dios No lo digo yo Lo dice la palabra De Dios Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y en la tierra Y las que hay en la tierra Las visibles Y las visibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él Y él es antes De todas las cosas Y todas las cosas Por él Subsisten Amén Así que A él Por él Fueron creadas Él fue el creador De todas estas cosas Por eso a él Debemos de pedirle Amén Así que vamos Con el mero mero Vamos con el autor De la vida Vamos Dice la palabra Dios Quien es la imagen Del Dios invisible Amén Y él El primero Y el primogénito De toda De toda la creación Amén Así que Familia y hermanos En esta noche Quiero decirte que Dios puede hacer Un milagro en tu vida Quiero ir terminando Con esto Quiero orar por la vida Amados amigos De aquellos Que nos han pedido Alguna oración Quiero orar En esta noche Amado amigo Hermano Familias Quiero orar por la vida De De su hijito De Pablo ¿Verdad? Este Ángel Hornelas Para que Dios Lo sane De De todo virus De toda enfermedad ¿Verdad? Que está ahorita En su vida Vamos a orar por la vida De este pequeñito Amados amigos De dos o tres Congregados En su nombre Amados amigos Dios está ahí Jesús está ahí Amén Así que yo sé Que va a haber más hermanos Amigos Familia Que se van a hacer Van a hacer una oración También con nosotros Amén Así que vamos a levantar Nuestra mano Solamente como un símbolo Como una señal Amados amigos Amén En el nombre de Jesús Pidiéndole al Padre Señor Señor En esta noche Padre Venimos delante De tu presencia Señor Confesando Padre Que el único Que tiene poder Y autoridad Padre Sobre todo espíritu Sobre toda enfermedad Sobre toda cosa Padre Señor Que nosotros No podemos Padre Contra ella Tú sí puedes Señor Te pedimos en esta noche Padre eterno Señor Por la vida Padre De su hijito De Pablo Benito Dios Por la vida De Ángel Por la vida De Ángel Hornelas Padre Señor Te pedimos Por sanidad Padre Te pedimos Señor Jesucristo Padre eterno Señor Que lo limpies Padre De su coronilla De su cabeza De la planta De sus pies No por nuestras Sobras Padre No porque te lo pedimos Señor Solamente Padre Porque sabemos Que eres bueno Padre Que tú tienes Un cuidado especial Para los niños Padre Para los bebés Señor En el nombre de Jesús Señor Te presentamos Padre La vida De este varoncito Padre Que tú Padre Señor Bendito Dios Padre Así como levantaste A Lázaro Así Padre Como sanaste Padre Señor Al que estaba Paralítico Así como hiciste Tantos milagros Nos pones como ejemplo Que si te pedimos Padre En el nombre de Jesús Tú lo haces Padre Señor En el nombre de Jesús Te pedimos Por la vida Padre Señor De su hijito De Pablo Bendito Dios Por la sanidad Padre Para que todo Todo virus Padre Señor Toda enfermedad Padre Se retire de su cuerpo Padre Señor En el nombre de Jesús Padre Y Señor Por eso en esta noche Recibimos esa sanidad En el nombre de Jesús Padre Declaramos la vida De nuestro hermanito Ángel Ornelas Sano En el nombre de Jesús Padre Y también Pablo Ángel Ornelas Te pedimos por su vida En el nombre de Jesús Padre Que tú Señor Harás un milagro Padre Para su vida En el nombre de Jesús Señor Te lo pedimos Y también Familia Hermanos Dios es bueno Y si hay otra persona Que está enferma No la conocemos O no nos ha mandado Ahora Un mensaje No se preocupen Familia Amigos Vamos a dar por la vida También de nuestro hermano Roger Manchester También Para que pronto Sane También Nuestro hermano Roger Manchester Te pedimos Padre En el nombre de Jesús Por la vida De nuestro hermano Roger Manchester Padre Para que mande sanidad Padre Mande sanidad En su vida Padre Señor Y que pronto Pueda sanar Bendito Dios Y pueda estar Padre Señor Al 100% Padre De toda enfermedad Tanto física Como espiritual Padre Te pedimos Por su vida Padre Para que pueda ser Padre Señor Sano En el nombre de Jesús Bendito Dios Y también Familia hermanos También Este Hermanos Familia Amigos No tengan pena Nunca De pedirle oración No tanto a nosotros Familia Amigo Pero si tú Conozco a alguien Que está pasando Una enfermedad También Pongámoslo en oración Amén Tal vez Él tiene pena O tiene miedo Temor Que se yo Verdad Pero ayudémonos Así como Así como vemos aquí Que las hermanas De Lázaro Se movieron pronto A ir a buscar a Jesús Amén Así también tú Preséntale ese regalo A esa persona A ese ser querido A ese amigo Que tal vez lo necesita Amén Así que Dios les bendiga Familia Amigos Este ha sido un tiempo Pequeño Amados amigos Que hemos tenido Pero Vamos a Así amén Bendiciones a todos Y cada uno de ustedes Verdad Amén Les mandamos aquí Saludos a cada uno de ustedes Verdad A Pablo A Vane A todos los que se Se conectaron O que se van a conectar Familia Amigos Y esperamos ese milagro Amados amigos Para que esa sanidad Verdad La podamos Recibir Pronta Amada Amén Este Y si también Pasándoles aquí el dato Familia Amigos Este La Subiremos este video También en el canal de YouTube Para aquellos que no No pudieron estar Familia Amigos Los vamos a subir Por ahí Amén Así que bendiciones Familia Amigos Este Y hay que estar orando Familia Amigos Unos por otros Amén Así que en el nombre de Jesús Familia Amigos Dios les bendiga Dios los cuide Y los proteja Y que el Señor Los llene de bendiciones Verdad Todos los días de su vida Amén Así que sigamos adelante Familia Hermanos Y Que el Señor Les bendiga Amén Así que saludos A cada uno de ustedes Familia Hermanos Bendiciones Amén Y Amén Gracias Señor Te alabamos Señor Y te bendecimos Bendito Dios En esta bendita noche Por eso te damos la honra Y la gloria Padre Aleluya Señor En esta noche Padre Te presentamos Padre Nuestra alabanza Señor Que no es la más perfecta Padre Pero La damos de corazón Señor Yo sé que tú tomas Padre Señor Con agrado Bendito Dios Aquel que canta Y alaba tu nombre Señor Sin importar Padre Señor Jesucristo Padre Señor Como en tono Padre Sino que tú Ves su corazón Señor Y en esta noche Señor También te damos La adoración La gloria La honra Señor Bendiga aquellos Padre Que te adoran En espíritu Y en verdad Padre Señor Que ves su corazón Y su alma Padre Señor Aquellos que derraman Padre Señor Esa alma Padre Delante de tus pies Señor Jesucristo En oración En alabanza Aleluya Padre Sana Padre Los corazones Enfermos Padre Sana en esta noche Bendito Dios Aquel que está Padre En necesidad Tanto física Como espiritual Señor Te pedimos Te pedimos Por aquellos Que están Pasando Señor Problemas Padre Tal vez De manera Económica Padre Señor Problemas En el trabajo Bendito Dios Problemas En la salud Padre Señor Que ha comenzado A deteriorarse En el nombre De Jesús Padre Manda sanidad En el nombre De tu Hijo Amado Nuestro Señor Jesucristo Padre Tú eres nuestro Sanador Sanador Y no lo ha dicho Tu palabra Padre Señor Acepta Padre Esta alabanza Señor Que te la damos De corazón Y yo sé Que muchos Padre Te la dan Por todo El corazón Aleluya Dios es bueno Familia Amigos Gracias Padre Le damos Gracias Y le damos La honra Señor Si Dios Se creen Y sigue En poder Señor Ingenieramente Le pedimos Perdón Padre Por todas Y cada una De nuestras Iniquidades Y por todos Y cada una De nuestros Pecados Que cometemos Contra Nuestro Nuestro Prójimo Padre Para que Con nuestra Voz Padre Pueda ser Escuchada Padre Santo Delante De su Tronación Venimos Padre Con un corazón Dispuesto Padre Alabarle Señor Si bien Es cierto Que no Vamos Estar Mucho Tiempo Aquí Pero Venimos Con el Corazón Dispuesto Para darle La gloria La honra Y el Poder Señor Para pedirle Señor Jesucristo Y agradecerle Lo mucho Lo bueno Que ha sido Con nosotros Padre Cuando hemos Estado Caídos Se nos ha Levantado Señor Amado Padre Bendito De donde Nos ha Sacado Señor De donde Nos ha Sacado Padre Santo Le pedimos Padre Por todas Las almas Padre Que están Sufriendo En este Momento Padre Le pedimos Señor Por todas Las personas Que han Pedido Oración Señor Para que Esas Peticiones Puedan Llegar Hasta Sus Tantos Tronos Señor Sabemos Padre Bendito Que Hay Muchas Personas En el Bruto Padre Hay Casi Dos mil Personas Ahí Señor Jesucristo Te pedimos Señor Padre Bendito Que 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 Casi Todos Por Para los Que Logren Escuchar Padre Santo Esta Oración Padre Y Estas Peticiones Por Los Eternos Señor Para que Se unan Señor A las Peticiones Puedan Ser Escuchadas Delante De Ti Padre Pues Dice Tu Palabra Que De Dos Otros Unidos En Tu Nombre Estén Tu Ahí Has Prometido Estar Señor Y Aquí Estamos Muchos Más De Señor En Tu Nombre Señor Vamos A En Este Jesús Más 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 Gracias. 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 Dice la palabra de Dios también por ahí en mi versículo. Dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Y yo creo que así es. Porque cuando estamos molestos, hablamos cosas en finquerezas. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y le decimos, Senore, pecado, perdóname. Quiero usar mis braarios para bendecir a otros. El Señor nos escucha. Por eso nunca les sirva la puerta a Dios. Dime, Señora, que estoy en mi casa, en mi familia. Aquí está mi hijo, aquí está mi hija, aquí están mis hermanos, qué sé yo Aquí está mi felicidad, mi éxito, es gracias a ti Lo que quieras darle, lo que tengas para ofrecerle Dios no acepta solamente lo bueno, Él viene también Por aquello que no nos gusta y queremos deshacernos desde lo malo Que el Señor te bendiga en esta noche Que acepte Él como ofrenda agradable, esa oración que tú le has dado Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en son Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Si se creen que no sea grato que es siempre delante de este Padre Santo Te la damos, Cristo Dios, amor Te la damos, Cristo Dios, amor Te la damos, Cristo Dios, amor Sigue grande leía, amados amigos Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a alabar esta, con esta alabanza amados amigos Y terminamos en el nombre de Cristo Dios Nunca está ya en tu venida Que yo veo un fonte en paz Las señales nos anuncian Que a las puertas tú ya estás Sin vocales soy tu nombre Sobre todo el nombre está Jesucristo está contigo Su presencia bastará Santo eres bien Tú gobernarás Eres siempre bien Tú nos salvarás Santo eres rey Tú gobernarás Eres siempre bien Tú nos salvarás Cerca está ya tu venida Te podemos contemplar Las señales nos anuncian Que a las puertas tú ya estás Si invocamos hoy su nombre Sobre todo el nombre está Jesucristo está contigo Su presencia bastará Santo eres rey Tú gobernarás Tú gobernarás Eres siempre bien Tú nos salvarás Santo eres rey Tú gobernarás Tú gobernarás Tú gobernarás Tú gobernarás Gracias Señor, Dios les bendiga familia y hermanos Ha sido aquí un privilegio estar aquí adorando y alabando amados amigos Aquel que vive y reina, amén, por los siglos de los siglos Dios les bendiga familia y hermanos, a los amigos que nos acompañaron Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y sigamos orando Familia y amigos, unos por otros, amén Dios es bueno y vamos aquí terminando familia y amigos Bendiciones para todos y cada uno de ustedes familia y hermanos, amén Así que sigamos adelante familia y amigos Orándonos por otros, dice la palabra de Dios Que no nos cansemos de orar unos por otros, amén Así que los valientes van a ser los que van a arrebatar el reino de los cielos, amén Aquellos que dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa, yo pido oración A mí no me importa, yo voy y busco aquel que puede sanarme, puede ayudarme, amén Así que saludos, saludos Pablo, saludos a ti y a toda tu familia Bendiciones también para ti y para toda tu familia, amén Así que bendiciones a todos y cada uno de ustedes Que Dios les bendiga, los guardia, familia y amigos Y estaremos pendientes aquí en una próxima transmisión, amén Así que sigamos adelante, amén Y lo vamos a poner en YouTube para aquellos que no lo pudieron ver aquí Lo vamos a poner por el canal de YouTube aquí Así que son bienvenidos también allá, familia y amigos Ya sea aquí o allá, son bienvenidos Seguir a Jesús primero, amén Es el mismo nombre en YouTube, así que Así que Dios les bendiga, familia y hermanos La honra y la gloria sea para nuestro Dios, nuestro Rey, amén Bendiciones, familia y hermanos Dios les bendiga